Fiesta de la Cubanía, tres décadas en... Justamente una de las motivaciones de esta 30 edición de la Fiesta de la Cubanía es el aniversario 20 de creada la Brigada de Instructores de Arte José Martí y por ello también vamos a conocer cómo se estarán manifestando durante estos días porque el Centro Provincial de Casas de Cultura los tiene bien de la mano para que llegue hasta cada uno de los rincones de la provincia. Bienvenida, Ileana María Naranjo, nuestra especialista de este Centro Provincial. Buenas tardes para ti y para todos nuestros televidentes. Muy contenta por la cantidad de opciones culturales que vamos a tener la semana próxima. Y bueno, como te dije la semana pasada, y vamos a repetirlo nuevamente para que el público sepa dónde se va a encontrar el Centro Provincial de Casas de Cultura. Estaremos en el área de las tradiciones, que esta vez es el Parquecito Fernández de Castro conocido también como Parque de Lemolación. Allí durante todos estos días vamos a estar disfrutando de diferentes espectáculos porque van a estar viniendo los municipios de nuestra provincia. Van a traer sus espectáculos y los vamos a disfrutar allí. Allí también vamos a tener los grupos portadores de nuestros municipios. Estarán los Richard, que es de Giza, también estarán Alegres del Paraíso, que es de Yara, y el grupo Guasimal, de Manzana. Los que gustan de la música organillera, como dijo ahorita el maestro Pupo, van a poder disfrutar también de los diferentes órganos. Y esta vez estará el órgano Puro Sabor, el Mambicito, Estrellas de Cuba. Y hay sorpresas para que todo el mundo vaya y también disfrute de la música organillera. Un saludo a todos los organilleros y al director de Estrellas de Cuba. Bueno, sesión mañana y tarde. Vamos a estar allí, en el Centro Provincial de Casas de Cultura, allí en el área de las tradiciones. También el Conjunto Artístico Integral de Montaña va a estar transitando por algunas comunidades y voy a mencionar, aunque sea dos, para que tengan idea, pero bueno, próximamente pasaremos por acá y le iremos diciendo a las comunidades dónde ellos van a estar. En estos primeros días van a estar en Monte Carlos. Esto pertenece a Barranca y también estará en El Dorado. Esto pertenece a El Intronque de Boisito. Esta vez también te voy a comentar que en el Salón La Campana de la Institución Cultural Ventana Sur, allí también tendremos espacios. Allí vamos a tener lecturas de décimo para estos días. También vamos a tener la presencia del conferencista José Manuel Costa Fonseca, que a su conferencia versará sobre un acercamiento al poema La Niña de Guatemala. Y también vamos a tener la presentación del Boletín Cultural, su edición número 102 de La Palma de la Áurea. Como decíamos al principio, vamos a estar disfrutando el día 20 de una gala homenaje a la Brigada José Martí en su 20 años de fundada. Estas son algunas que tengo, pero la semana que viene prometo traerte más. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Entonces, te esperamos como siempre, con esa alegría y también con esas excelentes propuestas. Vamos a una pausa, luego tenemos más para compartir. Así que no se vayan.